Hola Crack, bienvenidos a un video más. El mexicano Raúl Jiménez cerró el 2023 reencontrándose con los goles y en su último compromiso del año con el Fulham marcó un tanto en el partido contra el Arsenal. Jiménez encontró recompensa al minuto 29 en una contra en velocidad en la que corrió hasta los límites del área grande para meter un centro extenso pero perfecto. El mexicano cerró la pinza con un tiro potente con el que venció al portero Raya y logró la igualada. Crack a continuación así narró la prensa argentina tras el gol de Jiménez. Escuchemos. Igual Kiwobi para engancharse con el lobo, con Raúl Jiménez, clave en este regreso. El Correma fue expulsado contra Newcastle. Jiménez por roja directa cumplió en dos partidos de Premier más en el partido frente al Everton por la Copa de la Liga que depositó al Fulham en la instancia de semifinales. Así aprovechó Palinia. A ver si aprovecha ahora William. William buscando la carne. Y por el medio está de Córdoba, Rita, Miex Jiménez. ¡Gol! 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 ¡Están uno a uno en la Premier ahora! A ver, vamos por esta parte del juego y después te voy a explicar algo de White. William para la proyección y el desprendimiento desde adentro hacia afuera de Kernic que aparece como un extremo. Comienza como volante. Marca una buena diagonal. La espalda de Salivá tiene que cruzar Gabriel Magalhães. Una defensa que se descompone porque termina casi como marcador central, como segundo marcador central Havertz. Porque Chivior está con la presencia de Jiménez sobre el otro lado. Es muy bueno el centro. Levanta la vista, mete el centro cruzado. La llegada del mexicano de primera por debajo del cuerpo de Raya y el empate uno a uno. ¿Qué te iba a decir de la jugada? Que seguramente después vamos a tener la reiteración de White. Él toca con un saca de espalda y con la marca encima y pasa. ¿A dónde le va a dar la pelota saca si estás de espalda? ¿Cómo le va a devolver la pelota a White? White tiene, cuando tu compañero está de espalda, vos tocás y apoyás. No tocás y pasás. Toca, pasa y después la pierde y saca y le gana la espalda a White. Y ahí se descompone todo porque Salivá afuera, Gabriel afuera, Havertz adentro y ahí está totalmente descompaginada en línea de cuatro. Y apareció Jiménez entonces para empatar esta historia. Uno de los goleadores que tiene el Fulham. Jiménez había mejorado muchísimo aquí siempre porque tres de sus cuatro tantos los convirtió en este mes. Ahora convierte uno más. Cinco goles ya para Jiménez. Crack, con esto Raúl Jiménez anotó su quinto gol de la temporada en 17 partidos de la Premier League. Cabe recordar que los dos últimos partidos se los perdió por suspensión. Sus goles anteriores fueron ante el Aston Villa el 12 de noviembre, el Nottingham Forest, doblete el 6 de diciembre y el West Ham el 10 de diciembre. Bueno Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides de suscribirte a este tu canal. Hasta la próxima.